Ya llegó, llegó la diversión, ya está aquí lo que te hará reír, Sábado Bellanita Soy la mujer que lo entrega todo, mientras tú te emborrachas, retino cobarde, yo aquí con mis hijos, aguantando hambre, pero ya me cansé y hoy te vas a quedar, durmiendo en la calle Soy la reina, la dama y señora, soy tu sirvienta Ay Dios mío, dame valor y fuerzas, que no me vean llorando Mis hijos no merecen esta mala vida contigo, por mis hijos y una vida digna, yo doy la pelea Y eso espero, también de tu parte, si no te vas largando Te arreglas y te compones, si no te vas pa'l demonio Yo soy la mujer que lo entrega todo No me voy con mentiras, ni voy con rodeos, digo lo que siento Si estás junto a mí, es porque yo quiero Y si vas a jugar o me vas a engañar, terminas perdiendo Soy la reina, la dama y señora, soy tu sirvienta Ay Dios mío, dame valor y fuerzas, que no me vean llorando Mis hijos no merecen esta mala vida contigo, por mis hijos y una vida digna, yo doy la pelea Y eso espero, también de tu parte, si no te vas largando Te arreglas y te compones, si no te vas pa'l demonio Yo soy la mujer, la dama y señora Muy bien Acá no puedo aplaudir porque está tan rara Pero bueno, aquí tenemos precisamente a Carol Torres Que viene a mostrarnos su nuevo álbum Este álbum que yo creo que ha realizado con mucho amor Que tiene seis canciones propias Y que por supuesto para nosotros es un placer volverte a tener acá en Sábado y Llanita Hace prácticamente como dos años estuviste acá mostrándonos tu talento Y ahora para nosotros es un gusto que vuelvan esos artistas Que vienen trabajando en su carrera musical Y que vienen a traernos esto precisamente Estos trabajos discográficos Esto a lo que le ponen tanto empeño Pues bueno, bienvenida No, gracias Joa Muy contenta, feliz de estar en mi canal En mi tierra, en Bellanita En Sábado, Bellanita Sí, la verdad es que sí Siempre los pasitos que he dado Siempre he estado aquí en el canal Gracias por la oportunidad, por recibirme siempre Y qué más felicidad de contarles Que es que vengo con mi producto Con mi proyecto de vida Con mis seis canciones Con dama y señora Como les acabé de mostrar y de cantar Y con regalos Para que todos nuestros televidentes estén pendientes Se llevan álbum, gorras Carol siempre viene muy pendiente de todos sus fanáticos Carol, yo quiero que entremos hablando por supuesto De lo que fue la producción de dama y señora ¿Cómo fue el proceso de producción de la música? La composición de las letras Bueno, te cuento que dama y señora Yo llevo diez años cantando Diez años cantando Los cuales cinco meses Apenas estamos con este proyecto De dama y señora Muy poco tiempo Pero nos ha ido muy bien La composición es de un cantante De salsa aquí en Medellín Se llama Fick Sonder San Clemente Es el compositor de las seis canciones Que no hay ni una mala No es porque sean mías Pero todas son súper, súper, súper buenas Y dama y señora salió de un concurso Que hubo en Itagüí El cual quedé en una de las finales Y la persona que quedó en segunda Que el premio era una canción La grabación de una canción Me la cedió a mí Imagínate, cosas de Dios Cosas de Dios Y de ese proyecto salió dama y señora Y de ahí el tracito se fueron Los otros cinco canciones Otros cinco temas Ok, bueno Te hemos visto precisamente En ese arduo trabajo De la música Porque es muy difícil Pero vemos que la música popular La música de despecho Es muy fuerte En Antioquia como tal En los pueblos ¿Cómo ha sido esa aceptación Precisamente del público? Porque también te hemos visto En diferentes medios, ¿cierto? Ahorita hablamos un poquito De esa gira de medios Que antes hacían Sí, yo no La aceptación ha sido muy, muy, muy buena En partes donde no conocen Ni siquiera la canción Porque se trata de estar En cada parte A darla, conocer Sí La han aceptado muy bien Ya que las mujeres Se identifican mucho Con mis canciones Las mujeres estamos sacando Como esa gallardía Esa valentía De gritar Y de decir Por ejemplo Mira, mi señora Da un mensaje muy bonito Es Si no ayudas Si no te portas bien Te vas Que yo sigo con mis hijos Entonces es como Tratar de darle mensajes De apoyo a las mujeres Y yo quiero ser Como ese referente Yo quiero ser Y mostrar No sé si me ven la actitud Cuando canto Que soy como muy brava Y no me dejo Y yo quiero que las mujeres Vean en mí Como esa Esa fuerza Sí, esa fuerza Y que no se me dejen Derrumbar mis muchachas Por nada de eso Bueno, Karol Yo quiero que nos cuentes También un poco acerca De por qué el género popular ¿Cierto? Por qué irnos por este género Que si bien poco a poco Ha ido tomando otros papeles La mujer Porque vemos a otras artistas Como Paola Jara Como a esta otra Aureli Senao Y ahora también Karol Torres Entonces Métala ahí, métala ahí Exacto Entonces yo quiero que nos cuentes Por qué el género popular Por qué no irnos por otro género Esa pregunta me la hacen Mucho, mucho, mucho Ahora pues que estamos Hablando de los medios Pues a ver, mira Yo desde niña Admiro mucho Toda la música Todas las voces Femeninas 60, rancheras Pero tengo una fuerte Feeling pues Con Yolanda de Río Elenita Vargas Flor Silvestre María Dolores Pradera Son mujeres Que tienen voz muy gruesa Y que cantan muy Forma muy, muy así Como yo Como que me identifico Sí Entonces siempre quise O sea, que mis shows Son de música Los 60 Bailables Popular Lo más Lo más seguido Como a la ranchera Era la popular Entonces nos quisimos ir Como por esa Por esa línea De música popular Y me gusta No es porque Ah, que porque está comercial Que porque A mí me gusta Y me hace cantar Esta música Exacto Bueno, Karol Yo quiero que hablamos también De este álbum Cierto Dame y señora Porque acá Así lo observamos Tiene seis canciones Entonces quiero que hablemos Acerca de esas emociones Que quieren transmitir Estas canciones Y ahora hablamos De esa fuerza De esa potencia ¿Qué más vamos a encontrar En dama y señora? Para que se vayan Antojando nuestros Sí De la identidad Si hay a través De nuestro Facebook Live Vayan ingresando Llamen Escriban Y por supuesto Y por supuesto Para que se lleven Estos regalos Te cuento Gorda Que caro Gorda No caro Yo soy así Todo el tiempo Eso estamos en familia En amigos A ver Estas seis canciones Todas tienen mensajes Muy bonitos Y todos muy distintos Hay una particular Que se llama La reina Esa se las voy a dejar Despuesito Que vuelva a cantarla Es de O sea como Las canciones Son como los hijos Uno dice ¿Cuál de todas Es la mejor? A mí todas Todas me encantan Me fascinan Ahí van a encontrar Mujeres Que ya le dicen Al esposo Ya no te quiero Por ejemplo Ahorita voy a cantarles Infiel Que es una de las Que las mujeres Más les gusta Y más identifican Ahorita van a ver Por qué Está la reina Está Dios amor Tengo las seis canciones Pues todas tienen Un mensaje distinto Muy bonito Yo quiero saber Por qué O sea es que El género popular Sí o sí Generalmente Se le canta Es al despecho Es muy poco Lo que hablamos Del amor Pero entonces ¿Por qué Nos sentimos Tan identificados Con eso? O sea ¿Por qué Caro le canta Al despecho Si uno la ve Tan contenta Tan feliz Bien acompañada? No ya ves Y no soy nada Pues fui despechada Como me decían Fui despechada Me pusieron cachos Fui mamá soltera Un tiempo La vida Me ha tocado O sea Trabajo Común y corriente Soy una mujer Común y corriente Como todas muchachas Ustedes que me están Viendo allá Simplemente estoy Luchando por un sueño Y dando a conocer Estas canciones Pero mis canciones No solamente Son dándole duro A los hombres No, también Tengo canciones Muy bonitas Una de amor Una de amor Que se llama No sabes cuánto Te quiero Que la canté Y la grabé Pensando en mi maravilloso Esposo Que siempre está aquí Sentadito Apoyándome Entonces no No todo es dándole duro A los hombres Ese ritmo Es la música Es la forma de interpretar Pero no todo es dándole Pues duro A los hombres No, también Hay que darles un poquito Sí, nosotros los hombres Son malos Bueno, ahí vemos Carol El tema de Infiel Que es con el cual Vamos ahora A cerrar el programa Infiel es una canción Tan bonita Cuando yo llegué Al estudio A grabar esta canción Fix on there Yo escuché La música Solamente la música Las trompetas O sea Es hermosa Esa eriza A una amiguita mía Muy conocida tuya A Nana Que es la vicepresidenta Del Club de Fans Porque cuento con Club de Fans Sí, claro Hay redes sociales Para que estén muy conectados Ustedes con Carol Esta canción Infiel Es cuando O sea El hecho de vos Yo no me tengo que acostar Qué pena Este terminó A estas horas de la mañana Con otro hombre Para serle infiel Con la persona que estoy Si vos Estás con un hombre Sin quererlo Eso ya es ser infiel Si a usted Dan un beso Si te acarician Sin sentirlo Eso es ser infiel Esta canción trata de eso Ahorita les voy a cantar Infiel Para que la escuchen Y miren Qué canción tan bonita Bueno Hablemos de ese Club de Fans De esas redes sociales Para que la gente Se antoje y siga A Carol En las diferentes Facetas ¿Listo? Sí, claro Me siento muy contenta Muy sorprendida Porque tengo el orgullo De decir Tengo un club de fans Eso Eso es una cosa Muchachas O sea Yo lo pienso Se lo juro Por Dios Que me erizo Mis muchachas Ustedes las ven Son conmigo Son de gorras mías De camisas Eso En las redes O sea Son orgullosas De representar Sí Bueno Y sabes que También por ahí En las emisoras Escucho Y llaman A quien quedan A Carol Yo las escucho Yo las he escuchado Por eso hablo de eso Porque las escucho Y la presidenta De Club de Fans De Carol Torres Veo mucho En redes sociales También están dando Fuertemente Toda la publicidad Que tuvo que ver Con dama y señora También por ahí Un concurso Sí Bueno Para que estén muy pendientes Que Carol Yo va a estar Consciente mucho A sus seguidores Como estas en las redes sociales Para que nuevos seguidores Empiecen ahí A contactar Y a ver Lo que andas haciendo La verdad La verdad Siempre Me corcha Cuando redes sociales Porque yo manejo Estamos pasando Igual estamos pasando Y acá en pantalla Está pasando también El pastel La encontramos Como Carol Torres Si no que no manejo Instagram Que los otros No, solo manejo El Facebook Que le doy muy muy duro Al Facebook Y Youtube Entonces estoy como Carol Torres En Facebook Ya estoy Carol 2 Porque ya se me compó De amigos Entonces tengo Tengo el otro Que es Carol Torres 2 Ok Y en Youtube Carol Torres La dama y señora Porque ya Carol Torres Dama y señora Tienen video oficial Entonces también Es otra cosita Y para que estemos Ahí muy pendientes Vamos a estar también Viendo un poco Del video De dama y señora Con Carol Torres Mientras vamos Con la entrevista Carol ¿Qué se viene Ya para este 2017? ¿Con qué cerramos? ¿Dónde vamos A poderte ver? Vamos a estar En la gira de medios Pero también vamos Vamos a tener De pronto Posibilidad De un concierto Pues la verdad Si estamos como Esperando Como Hacer el gran lanzamiento Hacer un lanzamiento Oficial O sea Yo he cantado En muchas partes Cada rato Estoy en diferentes Escenarios En los eventos Donde canto Siempre mis canciones Pero hay que hacer Un evento Oficial Que se lancen Mis canciones Proyectos Muchos Sueños Muchos Ideas Muchas Esto Muchachas Es algo Que te van volviendo Todo el tiempo Hoy estoy aquí Ahorita en la tarde Voy a Caracol Ahora voy a Al Jega Voy a estar ahorita En la noche O sea Tengo todos los días Todos los días Y cada semana Estoy tocando puertas Y mirando Y esto te van volviendo Entonces La idea Ojalá Próximo año Mi meta Es que ya La mayoría de gente Donde yo vaya a cantar Siepa mis canciones Bueno Y vamos a estar En la noche De Carol Torres Y por supuesto Hoy vemos Dos partes Del video De Dama y Señora Y fundamentalmente El tiempo en Televisión Es un traicionero Pero nos encanta Tenerte por acá Quisiéramos Poder compartir más Pero tú sabes Que siempre Las puertas Están abiertas Y nada Felicitarte Por ese trabajo Y bienvenida Sábado Y que nos despidas Con música Para que nos aclimaticemos En este sábado Ya que está siendo fría ¿Listo? Pero entonces Vamos entonces Con la canción Infiel Y te quedas Ahí de pie En la escena ¿Listo? Tú y en otras Dejamos y pilas Para que llamen Y también se conecten En las redes Por el álbum Entonces con ustedes Infiel Sí Te soy infiel Desde hace mucho tiempo Y mi corazón Vive un infierno Porque no te quiero Porque no te quiero No es otro hombre Es un sentimiento Por ti no siento nada Quiero que me dejes Vete de mi cama Ay, bueno Aplaudirse Escucha Te soy infiel Y ya no me arrepiento Ya no estoy triste Ya no siento nada Ni remordimientos Ya no hay detalles Ya no hay un te quiero Es la diferencia Entre dos personas Que se están queriendo Cuando una mujer Está queriendo Entrega todo Por su hombre No le importa El sufrimiento No te dabas cuenta Que lo nuestro Poco a poco Se moría Desde hace mucho tiempo Paulina Feliz cumpleaños ¡Puro sentimiento! Beso infiel Porque no siento nada La infidelidad No tiene que ser Con otro en la cama Si no hay amor No hay nada Entre nosotros Para que continuar Abriendo heridas A razón de nada Cuando una mujer Está queriendo Entrega todo Por su hombre No le importa El sufrimiento No te dabas cuenta Que lo nuestro Poco a poco Se moría Desde hace mucho tiempo Te soy infiel Te soy infiel Ya llegó Llegó la diversión Ya está aquí Lo que te hará reír Sábado Bellanita